La casa de los espíritus por Isabel Allende. Isabel Allende, una de las autoras más destacadas de la literatura contemporánea, nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, pero creció principalmente en Chile. Su obra, profundamente marcada por su experiencia personal y los acontecimientos históricos de América Latina, combina elementos de realismo mágico, drama familiar y crítica social. Allende es conocida por su capacidad de entrelazar lo íntimo y lo histórico, creando relaciones que exploran temas universales como el amor, el poder, la memoria y la resiliencia. Allende comenzó su carrera como periodista y escritora en su país natal, pero su vida cambió drásticamente tras el golpe militar en el año 1973, que derrocó al gobierno de su tío, el presidente Salvador Allende. Este hecho influyó profundamente en su perspectiva y en su obra, llevándola a escribir historias que reflejan tanto los conflictos políticos como los dilemas humanos. La casa de los espíritus del año 1982 fue su primera novela y surgió como un intento de reconectar con su pasado tras el exilio en Venezuela. La obra, que mezcla elementos autobiográficos, históricos y ficticios, se consolidó rápidamente a Isabel Allende como una figura clave en la literatura latinoamericana. Su estilo influenciado por el boom literario y los autores como por ejemplo Gaber García Márquez, Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges, ha evolucionado hacia una voz única que abarca temas de género, identidad y justicia. A través de la casa de los espíritus, Allende no sólo relata la saga de una familia, sino que también ofrece una visión penetrante de los cambios sociales y políticos que marcaron a toda una generación. Su habilidad para combinar lo mágico con lo real le otorga a su obra una dimensión universal, convirtiéndola en un testimonio poderoso del espíritu humano frente a la adversidad. Damos paso a un resumen detallado de la casa de los espíritus. Primera generación, los del valle. La historia comienza con la excéntrica familia del valle, centrada en Severo y Níbea, padres de una numerosa prole. Una de sus hijas, Rosa la Bella, destaca por su extraordinaria belleza y un carácter etéreo casi irreal. Rosa está comprometida con Esteban Trueva, un joven ambicioso de origen humilde que trabaja arduamente para mejorar su situación económica. Sin embargo, Rosa muere envenenada por accidente cuando unos adversarios políticos intentan asesinar a su padre. Esteban, devastado, abandona la ciudad y se retira a restaurar la hacienda familiar, las tres Marías. Allí demuestra ser un patrón autoritario y cruel, abusando de las campesinas y acumulando riquezas a consta de la explotación de sus trabajadores. Clara del Valle y Esteban Trueva. Mientras tanto, Clara, la hermana menor de Rosa, desarrolla habilidades sobrenaturales como, por ejemplo, la clarividencia y la telequinesis. Después de años de guardar silencio tras la muerte de su hermana, Clara predice que se casará con Esteban Trueva. Su profecía se cumple y Clara y Esteban contraen matrimonio. A pesar de las diferencias en sus personalidades, claro está, Clara es sensata y espiritual, mientras que Esteban es pragmático y autoritario. El matrimonio se traslada a las Tres Marías, donde Clara intenta mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Tienen tres hijos, Blanca y los mellizos, Jaime y Nicolás. A pesar de la aparente felicidad familiar, las tensiones entre Clara y Esteban crecen debido al temperamento violento y posesivo de él. Clara, con el tiempo, se distancia emocionalmente de Esteban, refugiándose en sus poderes sobrenaturales y en su mundo interior. La segunda generación, Blanca y Pedro III. Blanca, la hija mayor de Clara y Esteban, desarrolla una relación amorosa, secreta, con Pedro III García, un joven campesino idealista que lucha por la justicia social. Su romance, que desafió las barreras de clase impuestas por Esteban, se convierte en el centro del conflicto generacional. Cuando Esteban descubre la relación entre Blanca y Pedro, reacciona violentamente. Se para a Blanca de Pedro y la obliga a casarse con un aristócrata francés, el conde de Jean Santigny. Sin embargo, el matrimonio fracasa rápidamente debido a las infidelidades y comportamientos arrebatantes de Jean. Blanca regresa a la casa familiar embarazada de Pedro III y da a luz a Alba, una hija que será la heredera del legado de la familia. Tercera generación, Alba Trueba. Alba crece en un ambiente marcado por los conflictos políticos y familiares. Es una joven compasiva, sensata y con un fuerte sentido de la justicia. Se convierte en el puente entre las distintas generaciones, heredando la espiritualidad de Clara y el temperamento resistente de Esteban. Mientras tanto, Pedro III se convierte en un líder revolucionario, luchando contra el sistema opresivo que representa a Esteban. Los conflictos entre las ideologías opuestas de ambos hombres reflejan las tensiones sociales y políticas que dividen al país. El ascenso de la dictadura y la tragedia familiar. Con el paso del tiempo, el país entra en una etapa de inestabilidad política. Esteban, que ha llegado a ser senador conservador, apoya el golpe militar que derroca al gobierno democrático. Sin embargo, pronto se da cuenta de los horrores del régimen autoritario que ayudó a instaurar, especialmente cuando Alba es detenida y torturada por sus conexiones con los movimientos revolucionarios. Durante su encarcelamiento, Alba sufre torturas físicas y psicológicas, pero mantiene su espíritu gracias a los recuerdos de su familia, en especial de su abuela Clara. Finalmente, gracias a la intervención de Esteban, Alba es liberada, aunque queda profundamente marcada por la experiencia. El legado de Clara y el cierre del ciclo. En el desenlace, Alba decide escribir la historia de su familia para preservar la memoria y romper el ciclo de violencia y odio. Clara, aunque fallecida, permanece como una gran figura espiritual que guía a Alba en su búsqueda de reconciliación. La novela termina con una nota de esperanza, sugiriendo que la memoria y el amor pueden trascender el dolor y la opresión. Contexto literario, histórico y sociocultural. La Casa de los Espíritus, del año 1982, se inscribe en el boom de la literatura latinoamericana, aunque cronológicamente aparece al final de este movimiento. Además, Isabel Allende, influenciada por autores como por ejemplo Gabriel García Márquez, utiliza el realismo mágico para narrar una saga familiar que abarca varias generaciones. Publicada en el contexto de las dictaduras militares en América Latina, especialmente la chilena, liderada por Augusto Pinochet, la novela refleja los conflictos sociales, políticos y económicos de la región. Allende también incorpora un enfoque feminista, subrayando el papel de las mujeres en una sociedad patriarcal. En cuanto al contexto sociocultural, la obra aborda las desigualdades de clase y género, la opresión política y las divisiones sociales que caracterizaron a muchos países latinoamericanos durante el siglo XX. La narrativa articula una crítica al poder autoritario y explora la memoria histórica a través de un enfoque mágico, pero profundamente anclado en la realidad. Descripción del libro. Tema principal. La novela trata sobre el poder, el amor, la violencia, la memoria y las luchas políticas y sociales en una familia marcada por el patriarcado, los privilegios de clase y el conflicto. La historia sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones. Clara es una mujer con poderes sobrenaturales. Se casa con Esteban Trueba, un hombre autoritario y violento. La trama mezcla conflictos familiares, tensiones sociales y eventos sobrenaturales, mientras se narran los cambios políticos y sociales en un país nunca mencionado, pero identificable con Chile. Personajes principales y secundarios. Clara Dervalle es la protagonista femenina, posee habilidades psíquicas y una profunda conexión con lo sobrenatural. Se trata de una mujer sensible, intuitiva, introspectiva y amorosa, aunque distante de las realidades materiales. Representa el núcleo espiritual y moral de la familia. Esteban Trueba es el patriarca de la familia, obsesionado con el poder y la riqueza. Tiene una personalidad violenta, es controlador, pero también atormentado por su soledad y por sus remordimientos. Simboliza el autoritarismo político y social. Blanca Trueba es la hija de Clara y Esteban. Vive un amor prohibido con Pedro III García. Es una chica rebelde y apasionada, a la vez que resistente al control paterno. Representa la transición generacional y la búsqueda de la libertad. Pedro III García. Se trata de un campesino revolucionario y amante de blanca. Es una persona idealista, valiente, comprometida con la justicia social. Encarnación de los ideales de cambio. Alba Trueba, nieta de Clara y Esteban, la narradora principal al final de la novela. Es empática, resiliente y comprometida con la memoria y la reconciliación. Representa la esperanza y la superación del ciclo de la violencia. Férula Trueba. Es la hermana de Esteban. Vive una relación intensa y dependiente con Clara. Es una persona resentida, sacrificada y reprimida. Refleja las tensiones del sacrificio femenino y también la lucha por el afecto. Recursos estilísticos y lenguaje. Realismo mágico. La convivencia de elementos fantásticos con la realidad cotidiana, como por ejemplo los poderes de Clara. Narrador múltiple. Cambios entre narrador omnisciente y narrador en primera persona. En este caso, Alba. Temporalidad no lineal. La narración salta entre diferentes momentos del tiempo. Símbolos. La casa de la esquina simboliza la unidad familiar y el paso del tiempo. Lenguaje poético. Uso de metáforas y descripciones detalladas para evocar emociones y también paisajes. Continuamos con la introducción en nudo y el desenlace de esta novela. Introducción. Presenta a la familia del Valle y también a Clara destacando su conexión con lo sobrenatural. También presenta a Esteban Trueva como un joven ambicioso. Nudo. Se desarrollan los conflictos familiares y sociales. Clara y Esteban se casan y sus hijos se enfrentan las consecuencias de un entorno represivo. La trama se entrelaza con las tensiones políticas y el surgimiento de movimientos revolucionarios. Desenlace. La dictadura marca el final de la historia con el encarcelamiento y tortura de Alba. Finalmente, Alba decide escribir la historia familiar como un acto de resistencia y también de reconciliación. Lenguaje utilizado. El lenguaje es rico, evocador y cargado de imágenes poéticas. Combina un registro formal con diálogos coloquiales que reflejan las distintas clases sociales. La narración utiliza un estilo fluido que integra elementos de la oralidad. Público recomendado. La novela está dirigida a lectores adultos y también a jóvenes adultos interesados en la literatura latinoamericana. También en el realismo mágico y las historias que combinan drama familiar con crítica social. Tiempo y espacio. La narrativa abarca varias décadas del siglo XX, marcadas por transformaciones políticas y sociales. Espacio. Se desarrolla principalmente en una gran casa en la ciudad y en las Tres Marías, la hacienda rural de Esteban Trueba. Ambos espacios reflejan las jerarquías de clase y género. Damos paso a la estructura interna y externa. Estructura externa. Se trata de una obra dividida en capítulos que abarcan diferentes períodos de tiempo y perspectivas narrativas. Estructura interna. Esta obra sigue un desarrollo cíclico donde los eventos de una generación repercuten de una manera u otra en la siguiente. El uso de símbolos y premoniciones narra una historia en un todo cohesivo. Conclusión y opinión personal. La Casa de los Espíritus es una obra maestra de la literatura latinoamericana que combina lo íntimo con lo político, lo real con lo mágico, para tejer una historia que resuena con los lectores en múltiples niveles. Se trata de un retrato de una familia a lo largo de generaciones que transciende en el ámbito privado para hablar de los problemas universales de la opresión, el amor y la resistencia. Isabel Allende demuestra una habilidad extraordinaria para entrelazar emociones profundas con reflexiones sociales, haciendo de esta obra un testimonio perdurable en la historia y en la humanidad. Opinión personal. Esta novela no sólo es un relato fascinante por sus personajes y sus eventos mágicos, sino que también es una reflexión sobre la memoria, la historia y la reconciliación. Isabel Allende consigue que el lector se sienta partícipe en la historia mientras ilumina los desafíos de las sociedades latinoamericanas. La riqueza de sus personajes y el lenguaje envolvente hacen que sea una lectura totalmente imprescindible, no sólo para quienes disfrutan del realismo mágico, sino también para quienes buscan comprender mejor el impacto de la historia en las vidas individuales.